La conductora Yolanda Andrade, quien ha enfrentado una misteriosa enfermedad, ha manifestado su creencia de que pudo haber sido víctima de brujería, lo cual la llevó a purificarse mediante un baño con agua bendita. Aunque su salud ha sido un desafío en los últimos meses, Yolanda ha encontrado apoyo en su fe y creencias católicas para sobrellevar esta situación, y ha expresado su desconcierto ante la posibilidad de que alguien haya deseado su mal.